Hola, soy Merce Descastro y quiero invitar a todos los amigos de la Red Literaria Peruana a que participen de la presentación de mi novela y de los actos que van a tener lugar en la Feria del Libro mañana y pasado. Además creo que vas a dictar un taller acá, ¿no? Sí, el Jueves Siriones, aquí, en el Centro Cultural de España, en Lima. ¿El taller es sobre...? Bueno, el taller es sobre creación literaria, edición, implicación... Bueno, gracias Mercedes. Nos vemos entonces mañana y pasado mañana en la Feria. Gracias. 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 Gracias.